¡Vamos a movilizarnos antes de que esta enorme bola nos aplaste! ¡Ellos siempre tienen otro puesto! ¡Ahí tenéis a Mario Fernández! ¡Nunca ha dejado de tener un estupendo puesto de trabajo! Lo primero que aseguran las cúpulas cuando funcionan las entidades financieras es el reparto del poder. Fijaros cómo han hecho ahora con el Consejo, entre ellos, entre dos amiguitos. Siempre hacen lo mismo, nunca les falta puesto de trabajo. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que para pagar esos sobresueldos, para pagar esa pompa y boleto, nos tienen que embargar, se tienen que adjudicar nuestras viviendas y ni siquiera les vale que entregando la vivienda se condone la deuda. La dación en pago ha sido rechazada por los principales partidos en el llamado Parlamento Español. Y a eso se llama democracia popular. ¡Tenemos derechos! ¡Somos familias! ¡Tenemos derechos! ¡Somos familias! ¡Tenemos derechos! ¡No hay tanto pan para tanto chorizo! ¡No hay tanto pan para tanto chorizo! Ella y su hijo en la vivienda en un alquiler social y habíamos concertado una cita hoy a la una. Estábamos esperando y nos han hecho desalojar. No sabemos todavía si nos van a recibir o no. Pero mientras los redes van sabemos, vamos a remitar un poco más para que se enteren que estamos aquí. ¡No a los desahucios! ¡Estos desahucios! ¡No a los desahucios! ¡Estoy desahucios! ¡No somos morosos! ¡Somos ciudadanos!